Puedes sentir esa libertad, gloria al Señor, aleluya Podemos sentir su presencia, gloria al Señor, aleluya, aleluya Ten libertad, ten libertad para alabar al Señor, ten libertad para alabar al Señor Aleluya, que se rompan las cadenas, aleluya, porque el Señor está en este lugar Gloria al Señor, cuando los profetas clamaron a Baal, 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 Baal lo respondió Cuando los profetas clamaron a Baal, 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 Baal lo respondió Pero cuando Elías clamó a su Dios, pero cuando Elías clamó a su Dios Se quemó la arena, se quemó el becerro, Espíritu Santo del cielo bajó Se quemó la arena, se quemó el becerro, Espíritu Santo del cielo bajó Cuando los profetas clamaron a Baal, Baal lo respondió Cuando los profetas clamaron a Baal, Baal lo respondió Pero cuando Elías clamó a su Dios, pero cuando Elías clamó a su Dios Se quemó la arena, se quemó el becerro, Espíritu Santo del cielo bajó Se quemó la arena, se quemó el becerro, Espíritu Santo del cielo bajó Cuando los profetas clamaron a Baal, Baal, Baal lo respondió Cuando los profetas clamaron a Baal, Baal, Baal lo respondió Pero cuando Elías clamó a su Dios, pero cuando Elías clamó a su Dios Se quemó la arena, se quemó el becerro, Espíritu Santo del cielo bajó Se quemó la arena, se quemó el becerro, Espíritu Santo del cielo bajó De Cielo bajó Aleluya! El cielo está bajando su presencia De Cielo bajó, de Cielo bajó, de Cielo bajó Cuando los profetas clamaron a Baal, Baal, Baal lo respondió Cuando los profetas clamaron a Baal, Baal Pero cuando vino Elías clamó a su Dios, pero cuando Elías clamó a Baal Se quemó la arena, se quemó el becerro, Espíritu Santo del cielo bajó Se quemó la arena, se quemó el becerro, Espíritu Santo del cielo bajó De Cielo bajó, del Cielo bajó, del Cielo bajó De Cielo bajó, del Cielo bajó Vendrá el enemigo como río, como río viene el enemigo Pero Jehová levanta la bandera, contra él levanta la bandera Pero Jehová levanta la bandera, contra él levanta la bandera Vendrá el enemigo como río, como río viene el enemigo Pero Jehová levanta la bandera, contra él levanta la bandera Levanta la bandera, aleluya Levanta la bandera, pero Jehová levanta la bandera, contra él levanta la bandera Levanta la bandera, levanta la bandera, levanta la bandera Levanta la bandera, levanta la bandera, levanta la bandera Yo tengo una petición delante de Dios del Cielo, yo tengo una petición Que me dejo como Eliseo, que me dejo como Eliseo, yo tengo una petición Delante de Dios del Cielo, yo tengo una petición Que me dejo como Eliseo, que me dejo como Eliseo, yo tengo una petición Delante de Dios del Cielo, yo tengo una petición Que me dejo como Eliseo, que me dejo como Eliseo, que me dejo como Eliseo Que me dejo como Eliseo, que me dejo como Eliseo, que me dejo como Eliseo Dile sí Señor, dame unción hasta los huesos Señor, yo quiero ser llena de tu Espíritu Santo Oh Padre Eterno, ven y bautízame Oh Señor, ven y dame esa doble porción Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y llena Oh Aleluya Unción de Dios hasta los huesos Unción de Dios hasta los huesos Unción de Dios hasta los huesos Unción de Dios, 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 unción de Dios hasta los huesos El Señor, muchos delidos hasta los huesos Yo tengo una petición, delante de Dios del cielo Yo tengo una petición, que me dejo como Eliseo Que me dejo como Eliseo Yo tengo una petición, yo tengo una petición Que me dejo como Eliseo Unción de Dios hasta los huesos Unción de Dios hasta los huesos Unción de Dios Pídele, pídele, pídele al Señor que te dé esa unción Unción de Dios Dile al Señor porque el Señor está derramando de su presencia Unción de Dios Sí, sí Señor, sí Señor derrama tu presencia Derrama de tu presencia Derrama de tu presencia Espíritu Santo Aleluya Aleluya Dile Mesía, dile Mesía Dile Mesía, dile Mesía Dile Mesía Dile Mesía Función de Dios, función de Dios hasta los huesos Oh hermanos en la fe, ven juntemos los tizones Porque estando separados Ellos no pueden arder Oh, hermanos en la fe Si ven, temo a los risones Porque estando separados Ellos no pueden arder No pueden arder No pueden arder Oh, no pueden arder 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 Eran como 120 Los que estaban esperando Cuando se manifestó El Espíritu de Dios Eran como 120 Aquí habemos más de 120 Aleluya Cuando se manifestó El Espíritu de Dios Y todos cayeron 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 Bajo el poder de Dios Bajo el poder de Dios Bajo el poder de Dios Oh hermanos en la fe Recultemos los pisoles Porque estando separados Ellos no pueden andar Oh hermanos en la fe Recultemos los pisoles Porque estando separados Ellos no pueden andar 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 Aleluya No pueden andar Era como 120 Los que estaban esperando Cuando se manifestó El Espíritu de Dios Era como 120 Los que estaban esperando Cuando se manifestó El Espíritu de Dios Y todos cayeron Y todos cayeron Y todos cayeron Bajo el poder de Dios Bajo el poder de Dios Bajo el poder de Dios Y bajo el poder de Dios ¡Ay, mi cuerpo no te digo! 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 ¡Ay, mi cuerpo no te digo!